La matanza de Cholula. El 18 de octubre del año 1519 los españoles organizaron una de las masacres más violentas en la historia de nuestro continente. Ocurrió en la antigua ciudad sagrada de Toyam Choloyam Cholula en el actual estado de Puebla en México. De acuerdo a los cronistas y del propio Hernán Cortés, se trató de una acción preventiva por la sospecha de una posible emboscada dentro de la ciudad de Cholula que fue informada a los españoles por Doña Marina o mejor conocida como la Malinche. El resultado fue el asesinato de seis mil o siete mil cholultecas, en su mayoría civiles desarmados que incluía ancianos, peregrinos, mujeres y niños quienes celebraban ese día una de sus fiestas. La ciudad fue saqueada y destruida por los invasores españoles y sus confundidos aliados indígenas. Los líderes y sacerdotes cholultecas sobrevivientes, clamaron por sus vidas a Cortés, explicando que sólo cumplían órdenes de los méxicas pero aún así muchos fueron ejecutados. Cortés al ver semejante carnicería decidió ordenar el fin de la masacre y logró someter a la ciudad que más tarde sería destruida para construir con sus piedras iglesias católicas y una ciudad colonial. Los cholultecas habían sido aliados de los méxicas pero después de la terrorífica matanza, los sobrevivientes fueron finalmente sometidos por los invasores españoles. Este episodio histórico debe ser recordado como cualquier otro genocidio en la historia de la humanidad para conocer hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano.